Música Se nota ahí, aparece el rey de nuevo, esta vez la salve muy bien, ¿eh? Entra el rey, nada más entra el rey, vea. Entra algo porque he dicho ti, fíjate, pues entra el traigo. Esa es, es otra cosa, otra cosa, ahora que estamos en el 7, busca el 7, que he visto que el multifónico no, no sé si era el mismo, cuidado con eso, porque el 45 pasa en la cinta y este multifónico sonaba diferente. A ver, te lo engancho en el 7, tu curva de ensayo es el 7, tú entras, solamente es por asegurarme que sea el mismo, con lo que queda en la cinta. A ver, yo con la posición que está aquí. Bien, vamos a ver, 7, va con la cosa. O sea, eso es el mismo, sí, sí, igual. En multifónicos, por ejemplo, lo pueden tener más ventaja porque salen prácticamente solo, bueno, tienen muchas por ellas, el hecho mismo, la construcción de la doble lengua, la doble lengua. Esa es una paleta increíble, con un problema, que no hay casi ninguno que pueda ser en piano. Claro. No hay ninguno que pueda ser en... Bueno, hay algunos, sí, pero el problema de los multifónicos es que no salen, o sea, cuando limpiamente exactamente va. A algunos les cuesta, primero tienes que hacer, primero tienes que hacer el piano hasta que aparezcan. Otros son bien. A ver los multifónicos, estos de final, Javier. Bueno, sí. Mira, este de aquí. Venga, a ver. Este primero, este primero. Vale, de 152. Más agresivo todavía, el trino más agresivo. Es que este de aquí, este de aquí, el trino no da margen. No da margen, vale, 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 vale. No es tan fuerte como... Vale, seguimos con nosotros, con el 156. Este sí que es el que más agresivo. Sí, un poco más, prueba un poco más. Un poco más, ahí, ahí, eso es, eso es. Eso es. Bien. Después, este de aquí. Bien, sí. Con este hay que tener cuidado porque al bajar, a veces falla, a veces se corta. Pero eso, te va a proponer, te va a proponer un poquitín más exagerado la bajada. También depende también de la caña, ¿sabes? De la caña, vale, vale, vale. Porque hay unas cañas que sale fácil, pero otros no. Permiten y otras no lo permiten. Y luego este de aquí, este es fácil, este de aquí suena más... Venga, a ver. Este se puede, este bien. Sí. Luego este también es... Este también es un poco... Delicado. Sí, pero... Ahora nos toca. Ahora nos toca. Ahí tengo que afinar con la cinta. Con la cinta, tienes que afinar algo. Tengo que coger al final, pero bueno, creo que... Y había una cosa también, ¿te acuerdas de la afinación esta del rey, el rey famoso? Que en la cinta queda, que hay que recoger de la cinta. Eso es. O la voz, lo que has podido, vale, muy bien. Lo único, intentar afinar lo más posible con la cinta. Yo creo que nada más ya. Sí. La velocidad de los trinos, el... Y sobre todo el fraseo, porque no podemos ir a la nota, sino a la frase. Prueba alguno de los multifónicos más, a ver... Este también, este... Este que entra... Este se puede entrar con pianito, con suave. Eso es. Intenta hacer el regulador. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, con los musicones, con los multifónicos, ya sabes, pasa que hay unos que salen más... Que salen fáciles de por sí. Por ejemplo, este me gusta mucho. Este es el que sale aquí. Está un poquito antes. Es antes, es antes. Es antes, sí. Este es muy bonito también. Este también, sí. Este es muy bueno también. No, no, me refería... Este de aquí. Ah, el de final. Sí, sí. Este que subió ya, porque este sí que es potente. Este sí que funciona muy bien. Sí, sí. Muy bien. Sí. No, está... Muy bien. Hombre, yo he disfrutado trabajando ahora. Te las he hecho pasar canutas. Una vez más. Hay mucho trabajo, ¿eh? Hay mucho trabajo, ¿eh? Hay mucho trabajo, vale, vale. Muy bien. Muy bien, me lo he pasado muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y más si me lo he dedicado, o sea que... Está dedicada a ti, está dedicada a ti. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Venga, Javier. Gracias.